Antes de comenzar les quiero contar que vamos a hacer comunicaciones a través del sistema de videoconferencia, así que les vamos a pedir si pueden colaborar con los sonidos desde aquí para que podamos escuchar de manera correcta todo lo que tienen para contarnos otros argentinos que se encuentran en distintos puntos de nuestra patria grande. Así que les pedimos en eso si nos pueden dar una mano. Vamos a tomar contacto para comenzar este acto con la ciudad de Santa Fe, porque juntos vamos a compartir la inauguración del edificio del Instituto de Investigaciones en Catálisis Petroquímica, ingeniero José Miguel Parera con toda la emoción que estamos viviendo aquí en La Matanza la trasladamos a Santa Fe, allí se encuentra el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Líneo Barañao, también el diputado Omar Perotti, el Presidente del Directorio del CONICET, Roberto Salvareza, la Directora del Centro Científico, Raquel Chan, y el Director del INCAPE, Ulises Cedrán. Vamos a ver si pueden escucharla. A ver si nos dan una mano. Hola, hola. A ver, compañeros. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Esperá, esperá, esperá. A ver, compañeros y compañeras de La Matanza, demostrémosle a todo el país que de acá de La Matanza queremos escuchar lo que pasa también en otros lados. Gracias, compañeros y compañeras. Después hablamos todos juntos. Ahora, yo también los quiero mucho, yo también los quiero mucho, con todo mi corazón. Saben que este es uno de los lugares más caros para mis afectos y mis recuerdos, sobre todo. Bueno, vamos a Santa Fe, escuchen. Escuchen, escuchen que vamos a inaugurar un instituto catalítico muy importante, ahí está el Ministro de Ciencia y Tecnología, hola, Lino Barañao, lo acompañan diputados nacionales y fundamentalmente la Directora también del Instituto. Contanos, Lino, qué vamos a inaugurar hoy en Santa Fe. Son casi 2.000 metros cuadrados, te escuchamos. Sí, efectivamente son casi 2.000 metros cuadrados, una inversión de 23 millones de pesos para este instituto, que se llama INCAPE, porque es el Instituto de Catálisis y Petroquímica. La catálisis se ocupa de los catalizadores, los catalizadores son sustancias que permiten efectuar reacciones químicas que de otra forma no ocurrirían, cosas que tardarían miles de años en ocurrir o muy altas temperaturas, se pueden hacer en tiempo real, en pocos minutos. Esto permite sintetizar compuestos químicos a partir, por ejemplo, derivados del petróleo, pero también... Más despacio. También, el tiempo es acotado, también de la biomasa. Esto es muy importante porque es un instituto, como la mayoría de los que están aquí, que tiene una inserción muy importante en la producción. Lo que se investiga acá puede aplicarse a la producción más ecológica de combustibles, derivados del petróleo, el uso de la biomasa, síntesis de compuestos químicos para la industria. Aquí van a trabajar 72 investigadores, 37 becarios, 17 técnicos y 3 administrativos. Hay 16 laboratorios, hay oficinas y área administrativa. Y realmente es un orgullo para todos nosotros porque hemos visto las condiciones en que trabajaban estos investigadores hasta hace muy poco. Y gracias a este plan, este plan federal de infraestructura para ciencia y tecnología, que como recordarás, anunciamos allá por el 2008, estamos dándole condiciones dignas de trabajo, estamos permitiendo la reinserción de los investigadores que están volviendo. Y estamos haciendo que justamente la ciencia y tecnología tenga este papel de catálisis, de cambiar la realidad, introduciendo el conocimiento como fuente de desarrollo económico. Realmente hay mucha alegría aquí. Una pregunta, Lino. Una pregunta. Sé que entre los 72 investigadores hay una investigadora que fue repatriada en el marco del programa Raíces. Está por ahí, me gustaría conocerla y charlarla, y que todos la podamos escuchar. Una científica argentina, qué jovencita, qué linda, acá la estamos viendo. Ella es una de las 72 investigadoras. ¿Cómo te llamás? Inés Tiscornia. Decime, Inés, dónde estabas, qué estabas estudiando o qué estabas trabajando y cuándo decidiste volver. Bueno, yo me fui en el año 2003 a hacer un doctorado en la ciudad de Zaragoza, en España. Estaba en la Universidad de Zaragoza. Y cuando terminé mi tesis doctoral, decidí volver. Ingresé a CONICET como investigadora asistente en el año 2009. Y en particular ingresé a INCAPE al Instituto de Catálisis y Petroquímica acá en Santa Fe. Bien. Inés, muchas gracias. En nombre tuyo a todos los que volvieron a elegir la patria para desarrollar sus conocimientos. Y la verdad que estamos muy contentos de poder inaugurar esta obra en Santa Fe, que es uno de los lugares donde más laboratorios, más institutos de investigación y desarrollo hemos construido en esa provincia y donde tenemos una gran cantidad de becarios e investigadores. La verdad que felicitaciones. Y bueno, un instituto más, este tiene que ver con el petróleo, es el instituto más importante de catalización de toda América Latina. Y lo estamos inaugurando en Argentina, provincia de Santa Fe. Muchas gracias Santa Fe. Muchas gracias Lino. Y de Santa Fe pasamos a Pablo Podestá, partido de 3 de febrero, aquí en la provincia de Buenos Aires, porque allí se están inaugurando las líneas de producción de tubos de polipromileno, de dos extrusoras y mejoras, justamente en otras líneas. Allí estamos en contacto con Mexichem Argentina, Sociedad Anónima. Se encuentran presentes la ministra de Industria, Deborah George, el intendente de 3 de febrero, Hugo Curto, también el gerente general de Mexichem Argentina, Osvaldo Prono. Y muchos operadores, entre ellos uno que es operador técnico y se llama Miguel Lorusso, Presidenta. La escucho. Bueno, Deborah, hola. Con Pablo Podestá. En Pablo Podestá. ¿Qué tal? Partido de 3 de febrero. Te escuchamos. ¿Qué estamos inaugurando hoy? Muy, pero muy importante que marca el desarrollo de la construcción argentina. Bueno, Presidenta, acá estamos inaugurando una inversión de casi 22 millones de pesos. Se cortó el audio. Vamos a tratar de retomar entonces comunicación. Para los homicidios de ultísima generación. De ultísima generación, realmente poniéndonos en los estándares internacionales, el nombre es fusión, porque además se puede armar muy fácilmente. No hay que tener una gran experiencia como para poder ponerla y construir y poner la conexión de agua fría y caliente en la casa. Por otro lado, de esos 22 millones, hay 13 que se dedican a la optimización de la línea de PVC. El PVC fundamentalmente se usa para el transporte de agua potable, para hacer cloacas, para hacer todo tipo de obra de saneamiento. Y realmente, en este caso, ha permitido ampliar mucho la producción y ha traído una nueva tecnología, una línea que se llama Novafort, que ahí lo vi al director de AISA, porque la ha aprobado como lícita en todo lo que se necesita para utilizarse para cloacas. ¿Por qué? Porque este nuevo tubo es corrugado por fuera, liso por dentro. Y es para desagües y cloacas. Usted sabe que con esta tecnología se ahorra 20% el costo de instalar AISA y los demás que hagan obra de saneamiento, pero AISA va a la cabeza, es el 50% de la demanda que tiene esta empresa. Así que, bueno, realmente todo tiene que ver con todo. Desde el 2003 esta empresa creció explosivamente, redujo fuertemente su déficit comercial de 22 millones a 8 millones y medio. Tiene una integración de producto local, o sea, de insumo local, que antes era el 44%, ahora es el 90%. Este año tiene más inversiones para el tema PVC y también, obviamente, para el domiciliario, pero también en un área donde va a poner mucho empeño y el grupo mexicano es realmente muy experimentado a nivel global, que es todo el tema riego. Tú, se lo digo, porque usted es especialista, tubos para lo que es riego, tanto por pivote, por goteo, por aguadas. Bueno, y realmente usted tiene que ver las máquinas funcionando, los 280 compañeros, lo que me contaba Miguel, lo que me contaba Osvaldo, el intendente, bueno, están todos acá queriendo hablar con usted y muy felices porque son 22 millones el año pasado, otros 22, así que, bien, muy contenta. Vamos a hablar con Miguel, que es uno de los operarios de esta fábrica, que reitero, el 50% de la facturación de esta fábrica, que con esta nueva línea integra a 20 trabajadores más, bueno, el 50% es producto de AISA, del agua potable que está haciendo el Estado Nacional en los principales municipios de la ciudad, acá de la provincia de Buenos Aires. Realmente. Miguel, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, señora Presidente. Realmente, realmente para mí es un orgullo recibirla de nuestra casa. ¿Por qué digo nuestra casa? Porque, bueno, acá en lo personal hace 18 años que trabajo en la empresa, yo ingresé realmente siendo operario, me capacité, la empresa me dio la posibilidad de desarrollarme profesionalmente y hoy soy responsable de uno de los sistemas productivos más importantes que tiene la compañía y en esta empresa. Entonces, a ver, por eso es que le digo nuestra casa y yo lo que quiero transmitirle en parte de todos nuestros compañeros, colaboradores, es muchas gracias por estar acá, realmente, wow, no todos los días se habla con la Presidente de la Nación. Realmente estamos muy orgullosos, estamos muy orgullosos y bueno, gracias por estar aquí. Muchas gracias y en nombre tuyo transmitile a todos tus compañeras y compañeros de trabajo, como también a las autoridades de la empresa, que es una empresa argentina pero cuyos capitales son de origen mexicano, nuestras felicitaciones y fundamentalmente nuestro reconocimiento por seguir apostando al país. Nosotros también vamos a seguir apostando por el trabajo, la generación de más y mejor empleo que es uno de los ejes fundamentales. Gracias Pablo por estar, gracias Hugo Curto, gracias 3 de febrero. Muchas gracias a todos. Y seguimos comunicándonos con más compatriotas, en este caso argentinos y argentinas que viven en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, porque en esas tierras se está inaugurando el ansiado paseo costanero e isla del puerto, por eso allí se encuentran presentes el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, el administrador nacional de Vialidad, Nelson Periotti, el vicegobernador de Entre Ríos, José Orlando Cáceres y también el intendente de Concepción del Uruguay, Carlos Shepens, Presidenta, muy contentos la escuchan. Bueno, hola Concepción del Uruguay, ¿qué tal Pato? En esa bellísima ciudad que nos tocó jurar la constitución en el 94 y que ahora, al igual que muchísimas ciudades centrarrianas, ha decidido volver a mirar el río y para eso hicimos una inversión importantísima y estamos inaugurando hoy, contanos una de las costaneras más lindas con parques y demás, contanos, te escuchamos. Gracias, Presidenta, es un tremendo orgullo poder organizar este acto e inaugurar esta obra con los uruguayenses y con nada más, nada menos que con nuestra Presidenta, es una obra que, como bien vos decías, es extraordinariamente maravillosa desde la idea, la realización y junto a otra obra, Presidenta, otra obra que también quedó en la historia, está presente, una obra que pensó y que ejecutó Néstor Kirchner, que es la defensa sur de Concepción del Uruguay, han salvado cientos y cientos de viviendas y miles de vidas, pero esta obra, como bien decía, Presidenta, hace que Concepción del Uruguay, que era la única ciudad ribereña que le daba espaldas al río, hoy con esta obra maravillosa, con una inversión de 260 millones de pesos, un puente divino, que no sé si en las imágenes se ven, 3.600 metros de costanera, hace de que esta ciudad se sienta orgullosa de este lugar muy, pero muy bello. Queremos agradecerle en nombre de todos los entrerrianos, personalmente, pero también en nombre de todos los entrerrianos, porque somos parte de esta Argentina rescatada, revalorizada, de esta Argentina profunda que recuperó la autoestima de la mano de Néstor y de la mano de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entre Ríos, como bien sabe nuestra Presidenta, porque conoce la historia de nuestra Argentina profunda, Entre Ríos fue una provincia aislada, históricamente aislada, por su carácter insular, pero luego por las hipótesis de conflicto, y era hasta hace 7 u 8 años una provincia pastoril, marginal, teníamos la ciudad con mayor desocupación en aquellos años 2000, 2001, que era Concordia con un 26%, hoy Concordia tiene un 4,4% de desocupación, Entre Ríos la provincia que más creció de la región centro y creo del país, con un 54,1% de crecimiento del Producto Bruto Geográfico, exactamente el doble del crecimiento de la provincia de Santa Fe y 22 puntos más de crecimiento de Producto Bruto que Córdoba. Lo de Buenos Aires lo dejo para otro día para charlarlo, para comparar los crecimientos. Y digo, también logró de la mano de nuestro Gobierno Nacional construir 134 escuelas, construir 1.700 kilómetros de ruta nueva, Cristina, invertimos. Junto al Gobierno Nacional 14.350 millones de pesos, 10.730 millones de pesos invirtió el Gobierno Nacional y 3.620 invirtió con recursos propios la provincia de Entre Ríos. Tenemos la provincia con el segundo índice de mortalidad infantil más bajo del país y esto es gracias, repito, a un proyecto nacional que nos recató, que nos revalorizó, que nos hizo visible. De corazón agradecerte y contarte una pequeña anécdota fuera de protocolo. El otro día andaba por el conurbano bonaerense, que sabés que ando por esos lados en estos tiempos, y me encontré con un colectivero que es hijo de un entrerriano, de un hombre de Guadaluaychú, y me decía, gobernador, mi papá es entrerriano, pero yo quiero contarle algo que me pasó en estos últimos 12 años. Cuando yo salía en el colectivo y hacía la recorrida de una hora y media, no llegaba a llenar la mitad del colectivo cuando terminaba el recorrido. Ahora, desde Néstor en adelante, hago 6, 7, 8 cuadras y se me llena el colectivo de hombres que van a trabajar, de mujeres que por primera vez tienen trabajo, de estudiantes que van con su netbook abajo el brazo. Esa es la nueva Argentina, esa es la nueva Argentina que de la mano de Néstor, del mejor de todos nosotros, de la mejor Presidenta que tuvo en la historia y de todos los argentinos que la acompañan, podemos disfrutar. No por casualidad, casi 7 de 10 entrerrianos aprueban la gestión de este Gobierno Nacional. Gracias, querida Presidenta. Nos vemos pronto y saludo a todos los amigos y compañeros que están allí. Gracias Entre Ríos, gracias Pato. Un beso a todos los entrerrianos y a todas las entrerrianas y a esa maravillosa ciudad de Concepción del Uruguay. Gracias, está hermosa, lo felicito. Muchas gracias. Y seguimos en contacto con Santa Fe, con Pablo Podestá, con Concepción del Uruguay, con todo el país porque hoy seguimos hablando de inclusión, de achicar la brecha social, seguimos sin dudas construyendo un país más justo y solidario para los 40 millones de argentinos. Gracias.